Muy buenos días a todos. En este último día de nuestra novena, en honor a nuestro Santo Padre, San Pablo de la Cruz, queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno al tránsito de nuestro Santo Padre. Comenzamos saludándolo diciendo todos juntos, Salve Padre Santo. Tú eres nuestro honor y fortaleza. Da a tus hijos su espíritu. Dales perseverancia. Líbranos de todos los males. Defiéndenos en la lucha y condúcenos a la patria. En esta ocasión compartiremos con ustedes lo que constituye el testamento espiritual de nuestro Santo Padre. Les recuerdo el máximo cumplimiento y aquel santísimo recuerdo dado por Cristo Jesús a sus discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Qué recomienda a los superiores? Recomiendo a los superiores que florezcan siempre en la congregación el espíritu de oración, de soledad y de pobreza. Así la congregación brillará como el sol ante Dios y ante los hombres. ¿Qué más sugiere a sus hermanos pasionistas? Les recomiendo un filial afecto hacia la Santa Madre Iglesia y la más perfecta sumisión a su cabeza visible, que es el romano pontífice. Por todos los medios posibles, colaboren por el bien de la misma Santa Iglesia, en la salvación de las pobres almas de los prójimos, por medio de los ejercicios espirituales y demás actividades conformen a nuestro instituto, promoviendo en el corazón de toda la devoción de la pasión de Jesucristo y a los dolores de María Santísima. Usted que es un hombre de oración, ¿qué pide a su congregación? Finalmente pido perdón rostro en tierra y con vivo sentimiento de mi pobre corazón a todos los miembros de la congregación, lo mismo presentes que ausentes, de todas las faltas cometidas por mí en este cargo que por voluntad de Dios he ejercido durante tantos años. A todos ustedes, tanto presentes como ausentes y futuros, les dejo mi bendición. En este día que nuestro Padre transita de esta vida a la eterna, encomendamos de manera especial a todos los enfermos, a los que agonizan, a los que en ese día verán cara a cara a su salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darános hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que para anunciar la palabra de la cruz, inflamaste de ardiente celo, al sacerdote de San Pablo de la Cruz, nuestro Padre, como cedemos que también nosotros, animados por su ejemplo y sostenidos por su protección, sepamos ganar las almas de nuestros hermanos, por medio de la pasión de Cristo tu hijo, para obtener con ellos el fruto de la redención. Ruega por nosotros San Pablo de la Cruz, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor que seamos dignos de alcanzar las promesas. Ruega por nosotros San Pablo de la Cruz, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Son la alegría de mi corazón.